Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Rojo. ¿Cómo te llamas? Brenda Pilma. ¿Hace cuánto cantas? ¿Vienes a cantar, bailar? Canto, canto desde muy chiquita, desde los cuatro años comencé, y clases de canto a partir de los siete, así. Muy bien, bueno, te escuchamos. Dice la gente que el tiempo se nos vuelan de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios desde la primera vez que te crucé en mi camino empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. A ver, paramos ahí. A mí me encantó. Muchas gracias. Yo no tengo que decir más. Yo creo que ahí estás cantando maravilloso, estás usando perfectamente tu aire. A mí me gusta mucho. Muchas gracias. Bueno, a mí también me ha gustado muchísimo escucharte cantar. Creo que hay mucho por trabajar con todo el resto, con todo lo que es tu cuerpo escénico, tu presencia, tu parada, tu interpretación, pero de eso se trata cuando entres a Rojo, si es que lo llegas a hacer. Así que por mi parte, bienvenida a la siguiente etapa. Gracias. Muchas gracias.